Un sermón sobre el tiempo, esas cosas tan etéreas, tan inmateriales, tan inasible que es el tiempo. Y un sermón que hablará de todo el tiempo, desde el principio hasta el final. Lo primero de todo, una pregunta. ¿Cuántos millones de años pasaron hasta que Dios creó el universo? ¿Cuatro mil, cien mil? Pues la respuesta es, no pasó ningún año, ni un solo segundo. Porque antes de que Dios creara el universo, no había tiempo. El tiempo comienza cuando comienza la materia. Sin materia no hay ni espacio ni tiempo. Con lo cual no pasó nada de tiempo antes de ese primer momento en que Dios dijo, hágase. Después, a mí siempre me ha sorprendido la generosidad de Dios en los millones y millones de años que hubo en que no había ni un solo ser humano. En que simplemente el universo evolucionaba y evolucionaba en miles y miles de millones de años. No nos hacemos una idea a lo que es esto. Un ser humano puede hacerse idea de lo que son cien años, perfectamente. De lo que son mil años, diez mil años. Pero más allá de cien mil años, ya son meros ceros. No tenemos referencias personales para tener conciencia de lo que es eso. Son números. y allí es donde entra mi admiración siempre en la generosidad de Dios con el tiempo. Miles de millones de años en que aquella maquinaria avanzaba sola sin que ni un solo ojo humano contemplara ese despliegue maravilloso. Primero del universo evolucionando, después la tierra, su evolución particular, después la evolución de la vida, tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y por fin, un ser recibe un alma para que en ese universo material alguien pudiera por fin admirar todo lo que había alrededor. Hasta entonces, no. Nada de lo que había en el universo material daba alabanza consciente a Dios. Ni un ciervo, ni un árbol, ni nada. Pero por fin empieza a haber alguien que sí. Y daros cuenta que hasta entonces había pasado el tiempo, pero simplemente había pasado. Al principio de todo, cuando hubo pues los primeros momentos del universo, el tiempo ya pasaba. Si hubiéramos tenido un reloj hubiera corrido la manecilla, pero no había, por ejemplo, años. Hasta que no aparecieron las primeras estrellas y concretamente la nuestra, no había año, ni día ni noche. No había noche. Era todo un eterno día o una eterna noche, como queramos llamarlo. Pero todo eso aparecerá después, conforme se vaya formando esta maquinaria en la que estamos. Y cuando aparece el primer ser humano, no penséis que todo ya estaba claro los meses, los años, las semanas. No. Aparecen los seres humanos y van haciendo muestras en un hueso o rayas en una pared de una caverna y cada raya era un día. Y decían, fíjate cuántos días han pasado. Pero ni años ni nada, simplemente cuántas rayas. Y después dijeron, pues vuelve el frío. Y vemos que el frío y el calor se suelen repetir cada tantas rayas. Y entonces así apareció la conciencia del año. Pero pasaría mucho más hasta que ellos entendieran lo que se podía eso subdividir en estaciones primero, después en meses, después algún tipo de semana. Para eso pasaría todavía mucho. Cosas que damos ahora completamente por supuestas fueron el resultado de muchísimas generaciones. Y es interesante ver que el año no comenzaba en un momento en concreto. Al principio lo que había era que efectivamente se repetía el ciclo. Pero en medio de todas esas rayas que iban haciendo, o muescas en huesos, etcétera, no había un 25 de diciembre, ni un 1 de enero, ni simplemente había rayas. No había un punto de comienzo. Hasta que ya en un momento dado alguien dijo, ¿por qué no comenzamos este ciclo en una raya determinada? Y la comenzaron. Y ya poco a poco todo fue avanzando hasta ahora. Es interesante también ver que aquellos hombres primitivos consideraban que el futuro sería la repetición de ese presente ad infinitum, hasta el infinito, para siempre. El futuro sería la repetición del presente una y otra y otra y otra vez. Ellos veían que sembraban, cosechaban, volvían a sembrar, volvían a cosechar y así una y otra y otra y otra y otra vez. El futuro no iba a ser más que la perpetuación del presente. Eso era para ellos el tiempo. El futuro no traía ninguna sorpresa. Y las cosas serían como habían sido. Y en medio de esta situación, en que cada generación veía lo que había visto la anterior, en que los avances eran de la tecnología mínimos, imperceptibles, lo sabía, pero no se echaba de ver una acumulación de conocimientos técnicos. No se echaba de ver. Los avances eran pequeños, pequeños, y no fueron conscientes de que estaban avanzando. Pero en medio de esa situación, de pronto ocurre algo maravilloso. En medio de esa situación en que el tiempo parecía circular, por eso tantas culturas tienen esa idea del tiempo como algo circular, cíclico, que se repite, de pronto ocurre lo que nadie podía haber imaginado. Y es que Dios entra en esto. Que Dios se revela. Escoge a un hombre de aquellos, un hombre que tenía sus ovejas, Abraham, y comienza una historia sagrada. Comienza a formar un pueblo. Y en ese momento la historia ya sigue linealmente. Va hacia un camino. Va hacia la acumulación de unas profecías, profecías las cuales dirán una cosa. Va a nacer el Mesías. El futuro ya tiende hacia un punto concreto. Y en los últimos siglos antes del nacimiento del Mesías. Vemos como la evolución es ya mucho mayor. Ya comienza a haber ciudades más grandes. Ya comienza a haber una acumulación de conocimientos mayores. Y en el momento en que nace el Mesías comienzan los dos mil años de historia de la Iglesia. La aventura maravillosa, verdaderamente algo que uno dice esto es apasionante, que es la historia del pueblo de Dios en medio de los hombres. Y en esos dos mil años ya la tecnología sí que nos cambiará la vida radicalmente. Radicalmente. Pero daos cuenta. Dos mil años. Incluso si queréis coger los mil anteriores. Nada. Un momento. Un instante. No digo ya frente al universo. Sino frente a la historia de la humanidad anterior. Que había visto como todo se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. Un instante. Es un instante. Dos mil años. Frente al otro. Nada. Y a veces todo esto lo damos por supuesto. Nos parece algo tan natural que no nos damos cuenta el instante tan digno de ser agradecido a Dios en el que Él nos ha puesto. Y la historia a partir de Cristo ya tiende a un fin. La historia tiende a ese momento en que Él volverá. El punto omega. El juicio final. La historia acaba en un juicio final en que Dios dará a los hombres según sus obras. Fijaos qué cambio tan grande respecto a lo que vieron nuestros antepasados. Dios. Qué visión tan absolutamente distinta de lo que conocieron nuestros ancestros carnales. Ellos nunca conocieron el despliegue de toda esta novela maravillosa que han sido estos dos mil años. Maravillosa. Jamás pudieron ni entrever lejanamente lo que les iba a esperar a sus hijos. Y después cuando uno muere siga habiendo tiempo. Hay gente que cree que el cielo es un instante, un éxtasis en el que ya no hay tiempo. No es cierto. Cuando estamos sin cuerpo hay un tiempo especial. El Evo del que hablan los teólogos. Hay un tiempo especial que aunque es distinto del material pero es tiempo. Y después de la resurrección cuando recibamos un cuerpo entonces ya habrá tiempo tal cual lo tenemos ahora. Por eso el Apocalipsis y otros versículos siempre hablan de por los siglos de los siglos. Un siglo de siglo 100% son 10.000. 10.000 años y 10.000 años y 10.000 años. Eso será la eternidad. No será un mero instante extático en el que ya no pasa nada. No reconocemos a nadie. No, no, no. Será el transcurrir de ese tiempo ya sin final. De hecho ya estamos en la eternidad. Sufriremos cambios. La muerte, el purgatorio, el cielo, la resurrección. Pero ya estamos en la eternidad. Nos transformaremos. Pero ya nada interrumpe nuestro ser en el tiempo. Así que, como veis, el tiempo es algo profundísimo para darle muchas gracias a Dios. Y yo os animo a que le deis gracias a Dios y lo aprovechemos al máximo. Lo aprovechemos verdaderamente con toda intensidad. Porque 70 o 80 años, frente a lo que acabo de decir, no es nada. Nos parecerá nuestra vida, por larga que sea, un día, una noche. Nada, nada. La contemplaremos y diremos, sí, fue mi prueba en la Tierra. Así que os animo a que viváis esta novela que nos ha tocado vivir aquí sobre la Tierra con toda la intensidad, gozando de las cosas buenas, orando al máximo, ayudando lo que podáis. Porque es un momento irrepetible. Cada uno lo es, de hecho. Así que aprovechemos este tiempo. Y no me voy a alargar porque después de tantos miles o millones de años, se me acaba el tiempo. Ya incluso de esta homilia, es curioso, pero se me acaba el tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.